Gracias por recibirnos acá. La verdad que me pone bastante contento ver a tanta gente comprometida, tan lejos de las elecciones, solamente pensando en que hay una Argentina distinta. Muchas me preguntan qué es lo que buscamos. Ustedes seguramente están acá batallando porque cada vez hay más gente que se suma a tratar de hacer algo. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Que no nos roben el país. Mucho más que... Yo creo que educar. La educación, sí. Queremos que haya un pilar rico. Una provincia de Buenos Aires rica, una Argentina rica. Riqueza es que seamos todos millonarios, no. Porque la abundancia o la escasez pueden ser de educación, como dijeron. Es decir, cultural, puede ser intelectual, puede ser material. Y si no trabajamos para que seamos ricos en todos, vamos a siempre estar trabajando para defendernos. Siempre estamos a... defendamos la república. Basta de defendernos. Tenemos que atacar. ¿Y atacar en qué sentido? En ser ricos. Que Pilar sea para ustedes el mejor lugar para vivir. Y nosotros en Sarmiento luchamos para que Sarmiento sea el mejor lugar para vivir. ¿Cabe alguna duda que Pilar puede ser, para cada vecino de Pilar, el mejor lugar para vivir? Hay mil cosas para hacer. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ese es el planteo que estamos empezando a construir. Y para eso necesitamos dos cosas. Una es un plan. ¿Qué es lo que está ahí hay que hacer? Planificar. ¿Qué es lo que queremos en Pilar? ¿Qué queremos en la provincia? ¿Qué queremos en la Piedrina? ¿Llegará el 2016? ¿Qué vamos a ganar el 2016? ¿No? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, bien gobernador! ¡Bravo, bien gobernador! ¡Bravo, bien gobernador! ¡Bravo, gran volver! Con un plan bien pensado, con ideas del pueblo, de la gente, que es un plan popular, pensado por, como dijeron recién, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, eso es lo que estamos tratando de hacer, escuchar acá, en cada lugar, qué es lo que importa, qué es lo que hace falta, qué se necesita, y a partir de ahí tener un plan conjunto, articulado. Es imposible, imposible, una Argentina que salga adelante y no salga adelante de la provincia de Buenos Aires. Es imposible, y es imposible la provincia de Buenos Aires hacia adelante, si Argentina hacia adelante. Así que eso es una simbiosis, y ni hablarlo de esto, grande la provincia de Buenos Aires con urbanos como José Pilar, que o empujan o son un lácter. Y creo que pueden empujar, tienen toda la fuerza para empujar, así que el plan es una parte. Ahora, la otra parte, la dijeron recién, es la gente. ¿Quiénes son las personas que van a llevar esto adelante? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué los motivan? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, pero bueno, eso es lo que hay que construir, hay que construir de abajo hacia arriba. Un plan y buena gente. Los jóvenes. Que no se vayan más. Que no se vayan más. Que no se vayan más. Boleta única de papel. Para nosotros tenemos que ofrecerle un país rico. Boleta única de papel. Que los atraiga. Que los motiva a quedar. Que los motiva a quedar. Que los motiva a quedar. Y ojo, el camino no va a ser sencillo. Ahora, todos dicen hay que ponerle fuerza, hay que ponerle fuerza. Y es verdad. Pero no estamos ya viviendo sangre, sudor, el aire, más. Por eso estamos acá. ¿Cuál es la diferencia? La estamos padeciendo para sobrevivir. Para poder tener la cabeza arriba del agua. Lo que tenemos que lograr es que toda esa energía, toda esa fuerza, se canalice al progreso. A esa visión de tener riqueza espiritual, sentimental, cultural. Un aplauso a Patricio. Grande, Patricio. Muchísimas gracias. Genial. Ovario, necesitamos. Ovario de niña, necesitamos. Pusan que nos equivocamos de lugar y llegamos tarde. No te creo, te fuiste a paseo final. No, me fui para así. Hola, Patricio. Gracias por venir, Patricio. Gracias por venir. Bueno, bueno, gracias por venir. Gracias por venir. Hola, Patricio. Gracias por venir. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles que estén este sábado acá. Ya sé que estuvieron hablando Carlos, Javier. ¿Se habló alguien más? No, no, no. Carlos y Javier. Algunas personas también, algunos vecinos. Bueno, agradecemos muchísimo que hayan venido. que comprometidos con este cambio que estamos llevando adelante. Que sigamos en este 2022, trabajando muy fuerte por el contacto social. Pero recuerden que nosotros sacamos de todo el país el 42% de los votos. Sí, señor. Sí, señor. Y para poder... Y vamos a volver, Patricia. No tenemos que ganar. Sí, vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos, Pilar. Es muy importante entender que a partir de este año es un año en el que nosotros tenemos que entrar más, generar más relación social con la gente, con el pueblo, de todos los barrios de Pilar, para lograr llegar en el año 2023 a tener el 45% de los votos con 50% y ganar el país en primera vuelta. Sí. Vamos, Patricia. Este año hay que sacarse de la cabeza la pelea por las candidaturas. O sea, que la pelea por las candidaturas nos distrae el tema más importante que es cada una de las personas, cada uno de aquellos que no nos votaron, cada uno de los que nos está monitoreando cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, de qué nos estamos ocupando, cómo llegamos a comprender y a sentir la situación de cada uno de los vecinos, de cada uno de los ciudadanos. Entonces, es tan importante esto porque eso es lo que nos va a dar una fuerza que realmente a partir de esa fuerza podamos lograr una construcción política que sea cada vez más sólida, cada vez más importante, cada vez más gente que se acerque y gente que confíe en el cambio que vamos a hacer. Y el cambio que vamos a hacer en la próxima y en la segunda oportunidad que nos va a dar la sociedad es un cambio de fondo, es un cambio valiente, es un cambio que va a ir a las raíces de los problemas que tiene la Argentina. La Argentina tiene problemas muy serios, problemas de competitividad, problemas de trabas, que no dejan trabajar a cada uno de los que tiene su negocio, que tiene su bolivio, su fábrica, que los impuestos son imposibles, que es imposible lograr generar una cultura de trabajo cuando todo es un intento de llevar adelante una política social totalmente estancada, que no sirve para salir de la situación de pobreza en que muchísima gente está. Entonces, esos cambios que tenemos que hacer son cambios enormes que vamos a tener que hacer con mucho coraje y mucha valentía. Vamos a necesitar de todos y cada uno de ustedes caminando, trabajando y yendo a visitar y a trabajar y a convencer a cada uno de los vecinos. Nosotros estamos formando un gran equipo. Entonces, todos juntos trabajando para este cambio que nos hizo placer. Así que convocamos a Lucía con este espíritu, a que recuperemos Pilar, porque nosotros gobernábamos Pilar, tenemos que volver a recuperarlo, tenemos que recuperar esa confianza que nos habían dado en el 2015, que lamentablemente la perdimos en el 2019 y en esta elección también, que no pudimos ganar. Tenemos que volver a recuperar, llamar a todos los que no están hoy dentro de, llamar a todos los que no están dentro de Juntos por el Cambio, ampliarnos, ser amplios, ser capaces de educar a los jóvenes, que los jóvenes sean parte integrante y fundamental de este proyecto. Así que convocamos a algo muy importante que logramos durante pocos años, desde que no estamos en el gobierno, convocamos a una gran lucha. Nosotros hemos luchado estos dos años, apagaron, hemos luchado estos dos años por cosas muy importantes. Luchamos para que no liberen presos. Sí, realmente los ciudadanos se tienen los tribunos. ¿Qué pasa que los delincuentes están en el gobierno? Luchábamos contra el narcotráfico y nos matamos luchando contra el narcotráfico y miren lo que pasa ahora, 24 muertos por una irresponsabilidad de dejar entrar o desviar drogas que matan. Estamos frente a una situación muy, muy importante para nosotros que es representar a toda la gente que quiere vivir en un país en paz, que quiere poder trabajar, que quiere que su cultura... Representamos a los que representan la cultura del trabajo saliendo a decirle a los intendentes que abrieran los negocios, que la gente se estaba muriendo, que no se podía vivir sin trabajar. Ganamos las elecciones porque nosotros logramos representar, representar al sueño que tienen los argentinos, que es salir de la decadencia y volver a ser un gran país de clase media con educación. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!